Música Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amigos, amigas las carreras de canicas más apasionantes que podemos encontrar en la web acá estamos Fueca Marvel, señores, las carreras de canicas que ya vemos el circuito, la meta de llegada donde los concursantes van a competirse y batirse a duelo primero en octavos de final, después en unas multisemifinales y ya tenemos el primer encuentro, Estados Unidos-China China-Estados Unidos, la rarda, amigos y amigas de Colorado, el conjunto de China más de azul con algunos vivos amarillos va Estados Unidos de Norteamérica sí, señores, están en la parte del segundo embudo se van a disputar la punta todos los que van a competir ahí tenemos el me gusta para darle al video para suscribirse, activar todas las campañas así no nos perdemos nada estamos en la zona del molino de los embuditos al este van girando despacito, no se sacan ventaja China-China China baja primero ahora tarda un poco entra en la zona laberíntica Estados Unidos-China saca una ventaja están parejitos China saca de nuevo ahora Estados Unidos en pareja a ver qué pasa sí, señores, el conjunto ahí está el competidor norteamericano saca una leve ventaja están en la parte de las escaleras para arriba, para abajo derecha, izquierda Norteamérica hace una pequeña ventaja China-China ¡Garó! China, señores, victoria primer enfrentamiento después de la zona del molino es para China tenemos al primer clasificado movemos las piezas China-Elimina Norteamérica seguimos en la próxima tenemos en la parte de arriba Filipinas y España-España-Filipinas se largaron, señores se largaron, señores van girando Filipinas va girando España a ver qué pasa de grisáceo el competidor filipino está de un color, señores amarillo y colorado España bastante retrasado saca una ventaja algo considerable parece que descuenta España ahora sí, señores descuenta pero Filipinas se desprende van entrando están en la zona del molino en la zona del molino decíamos sale España a ver qué pasa están en la parte del sur y baja todo parece que España desprende primero ahora Filipinas lo empareja ahora sale Filipinas hace muy rápido el laberinto el conjunto de España no lo puede seguir esto es la Copa de Naciones amistosa sale Filipinas ya llega a la parte de las escaleras va subiendo derecha izquierda Filipinas cuatro o cinco escalones de ventaja en el último embudo Filipinas victoria 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 sí, señores sí, señores llega ahora el conjunto español tenemos al competidor de Filipinas que pasa a las próximas semifinales ahí lo vemos avanzar nos vamos a la próxima competencia estamos en la zona de arriba Brasil de amarillo Portugal que está de un color un poco más colorado y acá lo vemos girando a los dos Brasil Portugal Portugal Brasil se desprende rápido la verde amareda está en la zona del molino queda bastante atrasado me gusta no me gusta dice ahí las manitas y está saliendo de ese sector avanza Brasil está un poco más adelantado están en el embudito a ver Brasil se va más abajo zona del molinete están en el tobogán arriba abajo sube y baja sube y baja Brasil que va a pasar a la parte ahora sí el competidor en la zona laberíntica viene Portugal pero la ventaja rápidamente lo dejó durmiendo hace rápido señoras y señores la parte laberíntica ahora quiere recuperar el terreno el brasileño pero el competidor portugués no se quiere dejar Portugal se lucha lucha ahora saca uno Portugal que le sacó la ventaja Brasil se disputaba en el escalón están en el último embudo a ver quién gana sale acá Portugal victoria victoria justadísima amigos y amigas de Portugal sobre Brasil fue luchadísimo en la zona de las escaleras no se definía y en el último embudito hace la victoria Francia de azul Japón de blanco salieron Francia 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 hace la primera victoria la primera perdón el primer embudito ahora le saca la ventaja a Japón a ver qué pasa y ahora Francia que se tira le hace la ventaja Japón se queda atrasado el conjunto francés el competidor de Francia el europeo y el asiático el asiático y el europeo están girando se sospechan a ver quién cae sí señores es el competidor francés hay un embudo de ventaja en la zona del molino se van en la zona de los molinos saltó a la zona del molino bajo a ver qué pasa Francia Francia no 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 es Japón sí 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 es Francia sube y baja Japón le hace lo empuja están en la zona laberíntica Japón saca una pequeña ventaja chocan lo dudan se miran se despegan a ver dudan uno del otro no quiere caer ninguno primero es el japonés el japonés primero un escaloncito solo de ventaja Japón Japón en la zona de las escaleras último un budito Japón Francia Francia Japón Japón victoria victoria amigos amigas entonces de Japón fue ahí peleadito un escalón solamente de ventaja vamos a la próxima adelantamos China Japón ya tenemos un enfrentamiento semifinal puramente asiático Nigeria Nigeria India India Nigeria salieron salieron el asiático y el africano el africano y el asiático van girando ahora sí hay una pequeña ventaja del conjunto nigeriano africano pero rápidamente sabe aventajar India encuentra un camino más rápido llega primero a la zona de los molinetes y van girando se van sospechando uno del otro va primero primero el competidor nigeriano ver que pase en la zona del embudito de los molinos salen a la parte del sub y baja se desprende primero ver India India primero parece viene rápido africano viene rápido Nigeria ahí lo busca se tira se tocan se miden se están dudando sale sale rápido primero Nigeria hace la zona de las escaleras llega India pero un poco atrasado último embudo debería ir a la victoria el conjunto africano de Nigeria victoria llega ahora amigos y amigas un poco más tarde sigue la asiática y pasa Nigeria lo tenemos como semifinalista también a ver nos desprendemos en la próxima Bélgica Chile Bélgica de negro Chile más clarito blanco con algunos vivos de colores van girando en el primer embudo 7 8 segundos 9 10 vamos jugando con el relax van girando en la zona de los banderines él me gusta y él no me gusta nos gusta señores por eso las carreras extremas de Canegés les vamos activando esta campana nos suscribimos y no nos perdemos nada van girando sospecha un competidor el otro sale primero el Belga el Belga va girando el Chileno no lo deja los competidores se van empujando en la zona del Molina a ver van a pasar por el segundo zona de Tobogán ahora sale a la parte rápida de los señores ahí están laberínticos lo busca rápido el Chileno lo supera pero el Belga se le mete de nuevo el Chileno otra vez en la zona de las escaleras hay disputa por el primer escalón no se lo deja el Belga el Belga que va primero no sigue el competidor chileno último embudito van girando sector 3 sigue victoria victoria entonces del conjunto europeo segundo el Chileno no pudo clasificar Bélgica Felipinas ya tenemos otra semifinal conformada a ver nos vamos al próximo enfrentamiento estamos arriba México Canadá Canadá es traslúcido transparente México más de verde sale primero haciendo una ventaja el conjunto canadiense México que viene atrás van pegaditos van pegaditos sale México primero en la zona de los embudos hay una pequeña ventaja México ventaja ahora es Canadá Canadá pero ahora es México de nuevo pero ahora es Canadá de nuevo es laberíntico es apasionante que es un circuito Marvel fue que señores campeonato amistoso de naciones vamos girando vamos sospechando 26, 27, 28 segundos vamos jugando con el relaj 31, 32, 33 a ver en la zona de los molinos sale primero Canadá sube y baja sube y baja Canadá se tira se tira en la zona es laberíntica y va primero no tiene contendiente no se lo ve atrás al mexicano viene Canadá tardando un poco México todavía no puede recién entrar al laberinto pero Canadá ya está saliendo en la zona banderita en la zona de las escaleras amigos amigas están sacándole cuatro escalones cinco de ventaja último embudito Canadá Canadá victoria victoria canadiense entonces así decíamos viene el mexicano competidor sale segundo llega el buro unos segundos después siete segundos casi ocho más tarde falta conformar una sola semifinal y esta se define en la competencia que vemos a continuación Indonesia Argentina Argentina Indonesia salieron salieron sector uno los embuditos ahí van girando más de celeste al biseleste ahí tenemos Argentina un color medio cremita párido marroncito indonesia los próximos embuditos en el embudito de no me gusta van al embudito de me gusta salen salen zona de los molinos adelanta ventaja el indonés a ver a ver va girando va girando no hay mucha ventaja entre uno y otro vamos a ver parece que sale primero pero no Argentina queda atrasado Indonesia va señoras y señoras primero el otro embudito del molinete a ver qué pasa 40 segundos de competencia 40 segundos va dudando uno del otro no cae ninguno el indonés y señores zona de sube baja Argentina saca la pequeña ventaja ahora está también en la zona de la veríntica el indonés Argentina va buscando no lo encuentra a ver la parte del puentecito sector 3 pero todavía escalera escalera 1 escalera 2 tercer escalón se viene el cuarto viene el quinto sale Indonesia del laberinto no puede Argentina parece que ahora sí victoria fácil embudo victoria victoria amigos y amigas para la albiceleste sector 3 ahora para Indonesia llegó 1 segundo 8 segundos y un tercio más tarde la clasificación Argentina Nigeria tenemos las semifinales conformadas acá los que van desprendiendo se van a ir a la final China Japán Japán China a ver salieron salieron primero ventaja esto es un duelo de asiáticos esto es un duelo de asiáticos primer embudo sector 1 nos vamos a los me gusta y al no me gusta rápidamente salen los dos por el me gusta van girando bandera están en la parte del molinete no se retrasa ninguno ninguno se quiere sacar ventaja a ver que pasa ahora va saliendo va saliendo va girando ahora están en el otro sector japoneses japoneses y chinos estos competidores no se deciden ahí viene por la parte del sube baja bandera verde bandera verde laberinto se persiguen rápido japones 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 ahora el chino no puede el japones que le sacó una pequeña ventaja seguimos en la zona laberíntica china adelanta ahora si adelanta japón que se queda un poco más tarde el puente bandera verde para la parte de las escaleras recordemos que estamos en semifinales acabamos pasando la final china 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 arriba abajo arriba abajo se define no viene japón ahora viene japón china china victoria victoria pocos dos segundos y pico más tarde para japón y china que pasa tenemos al primer finalista de los cuatro es el conjunto asiático de china como vemos ahí todos por la medalla dorada de mar belfubeca filipinas bélgica bélgica filipinas sale sale primero aventajando filipinas bélgica segundo están en el primer embudo sector unos señores en el me gusta el embudito en la zona de los morinetes van girando ahora van girando ahora no se decide porque a bélgica se lo aparea señores al competidor de filipinas bélgica se desprende el embudito celeste están en la zona del molino en la zona del morino lo encaja ya señores para competir rápidamente y no quedarse atrás a ver quién va primero sí 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 es bélgica otra vez es bélgica rápidamente no se perdió tiempo en la zona del sube y baja y ya está en el laberinto casi último tramo viene filipinas bélgica se desprende se viene al puentecito zona de la bandera verde están casi ya bélgica bélgica en la zona de las subidites la subida de las escaleras va saliendo bélgica aparece sector 3 sí 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 tenemos finalista número 2 no 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 viene viene filipinas bélgica victoria amigos y amigas entonces es del competidor de bélgica así en un momento que iba a dudar bélgica y china están acomodados bélgica y china ya están esperando en la final derrotaron a sus adversarios canadá portugal portugal canadá tenemos un europeo tenemos un americano largaron largaron amigos amigas sector 1 el primer embudo va disputándose entre canadá más traslúcido más transparente y algo traslúcido pero colorado es el conjunto canadiense a ver qué viene es el de canadá es el de portugal así decíamos relator zona del molino viene girando viene girando rápido se acerca canadá portugal que va dudando portugal que va girando y es colorado a ver quién cae primero sí 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 el competidor de portugal europeo ventaja el americano pero se acerca peligrosamente seguimos en la zona del molino haciendo la disputa para ir a pasar a la parte final sube y baja sube y baja vamos al laberinto viene primero el portugués ventaja ahora canadá otra vez portugal no se sacan ventajas no se sacan ventajas se cambian se cambian la punta uno y otro en la zona de las escaleras un escalón solamente de ventaja y es para el canadiense nada está definido último embudo a ver gira gira victoria victoria amigos para canadá el conjunto americano como darse en las finales lo hace con China lo hace con Bélgica y queda una sola plaza se la van a disputar el americano y el africano uno es argentina al otro dije largaron largaron señores argentina obviamente el vice el este verde está nigeria va girande aventajando un poco hace la parte más larga parece ser argentina nigeria se escapa bastante ahora en el canteador de los segundos de ventaja en el laberinto están en la parte de los molinos a ver a ver a ver si empareja argentina saca bélgica no que decimos esa es nigeria relatar nigeria va primero argentina segundo lo empareja de nuevo a ver a ver a ver a ver a ver a ver no se sacan ventaja nigeria nigeria argentina y sale nigeria tobogán sube y baja arriba abajo bien argentina queda atrasado le quiere sacar las ventajas se las saca un poco pero nigeria recupera argentina se las disputa no se sacan ventaja repetimos el puentecito que nos lleva a las escaleras a ver a ver a ver 53 54 55 segundos vamos jugando con el reloj argentina queda atrasado nigeria 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 victoria victoria nigeriana entonces argentina llega dos segundos y medio más tarde queda eliminado nigeria bélgica canada y china china canada bélgica y nigeria si señoras y señores están en la final van a disputar la presea dorada a ver quien se la lleva china canada bélgica y nigeria largaron amigos amigas largaron estamos en la final relator nos vamos quedando sin aire esa apasionante bélgica que hace el camino más cartel pero canadá que había hecho más largo había aventajado se queda atrasado vamos bélgica señores vamos nigeria gritan otros vamos china y también vamos canadá tenemos simpatizantes de todas en los embuditos una pequeña ventaja para bélgica en la final estamos en la zona de los morinos se desprende el primero es belga a ver si viene el segundo no viene el segundo bélgica hace muy clara ventaja en la final en la zona laberíntica trazado los otros tres se siguen mirando el nigeriano lo persigue bélgica bélgica a ver a ver a ver vamos por la dorada vamos por la plateada vamos por la de bronce alguien no se va a llevar nada señores señores no va a estar en el podio bélgica que va subiendo escalones la ventaja en el último embudito sector 3 bélgica se viene campeón va a ganar va girando va a ganar ganó campeón señoras señores copa amistad de naciones bélgica 6 segundos casi medio más tarde de china llega a nigeria casi 9 segundos y canadá en la última posición no tiene medalla tenemos el oro tenemos la plata tenemos el bronce tenemos conformado amigos y amigas zona del podio el apasionante concurso Marvel Fubeca estadio lleno estadio lleno si 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 lo vemos las gradas entusiastas por la gran competencia del conjunto europeo que se lleva la precia dorada segundo queda el asiático de china tercer escalón del podio una de bronce para nigeria continente africano se lleva la precia de bronce ha sido apasionante lo hemos concursado disfrutado vivido tenemos bélgica campeón segunda posición para china esto ha sido todo nigeria tercer escalón del podio gracias por disfrutar nos vamos a la próxima competencia antes nos suscribimos le damos like no nos perdemos nada muchas gracias buenas noches y hasta todos los momentos y y y y